Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados, un candidato y una dirigente política. En la primera parte estaremos conversando con Ronald Aguilar, quien es alcalde de Socopó, en el estado Barinas, y es candidato a la reelección. Y luego tendremos a Tania Díaz, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido Ronald, gracias por venir al programa. Gracias a ti Vladimir. Bueno, tú has venido en otras oportunidades y lo has hecho como alcalde, ahora aspiras a la reelección, pero tienes una dificultad que no tenías antes, y es la abstención, el llamado que han hecho varias organizaciones a abstenerse. ¿Cuál es el peso, en el caso de tu municipio, de esas organizaciones, en cuanto a la decisión del elector? Bueno, primero saludar a todo el país, de verdad, a nuestro municipio, Antonio José Sucre, Vladimir, agradecerte por la oportunidad, a todo el equipo de producción. Mira, yo de verdad lamento mucho, ¿no?, esos llamados de abstención, porque creo que es la única arma que tenemos los venezolanos, que tenemos los demócratas. Nosotros no somos ni guerrilleros, ni tenemos ningún tipo de pistola, ni escopeta, ni tanque de guerra. Nosotros lo que tenemos es la fuerza del voto. Y bueno, yo lamento allí eso, pero todos los partidos son importantes. Todo el pueblo es importante. Piensen como piensen. Yo creo que cualquier ciudadano que salga a decir que no hay que votar, pero no le ofrezca otra cosa distinta al país, no nos diga, bueno, no vamos a votar, pero el tema debe ser, el camino debe ser este, ¿no?, que nadie lo dice. Nosotros creemos en el voto. Yo creo que yo fui electo en el 2013 con la misma Timisa y Lucena. Fuimos electos con las mismas máquinas. Por supuesto, cuando se habla del tema de las condiciones, no es nada nuevo. Porque si tú te pones a ver, siempre ha habido el abuso del poder. El gobierno siempre ha utilizado todo el poder político, económico del mismo Estado para hacer sus campañas electorales y así nosotros lo vencimos en el año 2013. Y nosotros, por supuesto, creemos y estamos convencidos que vamos a ganar si el pueblo sale a votar. Nosotros estamos organizando nuestros comandos familiares. Le hemos llamado, por cierto, el movilizador, yo movilizo a mi familia. Todas las familias de nuestro municipio Antonio José de Sucre, pues se están organizando con su 1x10 para evitar todo este tema de la abstención. Creo que es una forma y, por supuesto, nuestro testigo en cada mesa electoral para defender ese voto del pueblo. ¿Cómo salió la oposición en estas elecciones de gobernadores? Ganamos casi por 3.000 votos en nuestro municipio. Ganamos el municipio de Zamora, Pedraza y Sucre en el Estado de Barina, de 12 municipios. Nuestro municipio fue donde hubo mayor distancia entre el oficialismo y la oposición. O sea, ganaron relativamente cómodamente. Sí, sí, ganamos. Y con el favor de Dios, así va a ser el 10 de diciembre. Te preguntaba por el peso de estas organizaciones, Primero Justicia, Acción Democrática, No, son muy importantes, pero quiero decirte que la base de Acción Democrática me está acompañando. Un sector importante de Primero Justicia y de Voluntad Popular me están acompañando. Yo voy por el partido Un Nuevo Tiempo, también el Partido Social Cristiano Copey, el Partido Avanzada Progresista y Frutos. Hay varios partidos allí que nos están acompañando en esta coalición. Y mira, yo creo que nosotros, los que estamos abajo, los que estamos en los municipios y el pueblo en general, ha ido cambiando la percepción, Vladimir, del tema incluso con el tema de ir a estas elecciones del 10 de diciembre. Porque si también es cierto lo que sucedió en las elecciones al gobernador, nosotros podemos garantizar que donde el pueblo vota y los dirigentes políticos colocamos nuestros mejores hombres y mujeres a defender el voto, ahí se gana. Entonces yo creo que en eso es un error que se ha estado cometiendo en la misma posición. Yo creo que si nosotros perdemos, tenemos que asumir. Yo en el año 2008 recuerdo cuando perdí las elecciones de la alcaldía por chiquitico. Y fue por menos de mil votos, pero hubo mil quinientos votos nulos. Bueno, nosotros nos preparamos, hicimos un esfuerzo. En ese 2008 recuerdo que hubo mucho voto asistido. Nosotros evitamos en el año 2013 ese voto asistido y logramos ganar. Quiero decirte que desde que nosotros ganamos la alcaldía del municipio de Sucre, más nunca se volvió a perder en nuestro municipio de Antonio José de Sucre. Entonces, sí estamos convencidos que hay que seguir luchando porque es la única arma que tenemos. Nosotros no podemos, yo respeto, insisto, la posición de mis hermanos, de los demás partidos políticos, pero sí creo que tenemos que reencontrarnos. Yo creo que es el momento preciso, es inviable que le digamos al país, no votemos ahorita, pero votamos el año que viene en unas elecciones presidenciales. Cuando el poder más cercano al pueblo es el alcalde, es el gobierno municipal. El Estado de Barina es un Estado productivo, productor, productor. Mi municipio especialmente. Tu municipio también es un municipio productor. Cuéntanos cómo está la situación hoy. Mira, nuestro municipio, nuestros campesinos, la comida, la producción de alimentos, huevos, pollos, etc. Están en una situación totalmente decadente. Tú puedes producir, pero si no tienes por dónde sacar, si no tienes a dónde ir a ver tu unidad de producción, es difícil. Las carreteras están destruidas, esa es la verdad. Por ejemplo, el costo de la carne allá, del pollo, del queso, huevo. En 40 mil bolívares, en 70 mil el cartón de huevo, cuando se produce incluso en nuestro municipio. Pero es que el alto costo del alimento concentrado es una cosa que no se consigue y el que se consigue está prácticamente sobre el precio. Un productor para ir a la finca, ¿cuánto cuesta solo cambiarle los cauchos a su camioneta? ¿Cuánto cuesta generar esa producción? Ahora, el problema es que... El maíz, Vladimir, que mucha gente no pudo sembrar, porque no había lo que corresponde a la semilla. Entonces, esto te lo digo, ¿por qué? Porque las carreteras están destruidas. Ahora, ahí tenemos competencia a todos. El queso, ¿cuánto cuesta un kilo de queso allá? ¿Un kilo de queso blanco o normal? Bueno, está entre 20 y 30 mil bolívares, otros 35 mil bolívares. Eso depende también... Muy barato con respecto a Caracas. Pero fíjate, también hay un tema que es la especulación. Pero ya lo producimos. Fíjate, ustedes lo producen allá. Hay un tema que es la especulación. Hay una situación inflacionaria. También está el problema de la reposición. Pero, bueno, ¿cómo diferenciar cuándo es inflación y cuándo es realmente especulación? O sea, estamos ya en una situación de locura, ¿no? Con el tema de los precios. Ahora, yo te digo una cosa. Nosotros hemos... Bueno, estamos claros en la situación que hay, que está viviendo y está sufriendo el productor agropecuario. ¿Nosotros qué hemos propuesto? Mira, nosotros el 10 de diciembre volvemos a asumir la alcaldía con el favor de Dios, pues que el pueblo vote mayoritariamente. El 11 iremos a la iglesia, todos a agradecer a Dios, a caravanear con mucho respeto. Y, por supuesto, al día miércoles estaremos nosotros juramentándonos. Incluso yo invitado públicamente al gobernador del Estado. Porque yo creo que esta nueva etapa, de este proceso después del 10 de diciembre, tiene que haber un reencuentro entre los barineses. En el caso específico del municipio de Antonio José de Sucre. Mientras hay una pelea política, mientras hay una situación de división en el país, porque pensamos de una forma y otros que piensan de otra, hermano, las carreteras no sirven. Hay botes de agua por todos lados. El productor agropecuario necesita que Agropatria le entregue los insumos como corresponde, regulado. Pero también que el productor tenga su gasoil, su gasolina. Tú en un potrero tienes que bombear el agua al ganado. Entonces resulta que no puede, no puede porque no le quieren vender el litro de gasolina. Ahora, una pregunta concreta. Esa cosa. ¿Qué queremos hacer nosotros, Vladimir? Bueno, mira, reunirnos con el gobernador. Yo lo he hecho públicamente ya. Lo hago aquí desde tu programa. Gobernadora Regeni Chávez, nosotros estamos dispuestos. Hagamos una asamblea con los productores. Las comunas tienen dos máquinas allí. Vamos, entréguenos las máquinas. Nosotros las repotenciamos y trabajamos. Tenemos un volteo, necesitamos un retroexcavador. Bueno, mira, hacer el trabajo para resolver el problema y la vialidad. Juan Pablo Manrique, dice por aquí, alcalde Ronald Aguilar. Si usted manifiesta que no se trabaja ampliamente porque no hay recursos y no se pueden pagar ni trabajadores, ¿por qué aspira a la reelección? Pregunta que vas a responder al regreso. Y bueno, te pregunto qué alimentos faltan allá a la gente, el común de los ciudadanos, en Socopó, Estado de Barinas. Vamos a hacer la pausa y ya venimos.